Pero bueno, vamos a ver la historia. A lo mejor conseguimos un nuevo aliado o alguna cosa. Que estamos aquí ya nada más que dos tontos muy tontos por la pradera saltando y pasándonoslo súper bien, pero no nos está siendo efectivo. ¡Hay que matar más cosas! Y ese coche con esa ametralladora creo que me va a hacer un favor para matar a esos enemigos. Y no he explorado esto, parece que me dio importante. De hecho, me ando experiencia por venir aquí. Algo además raro así en las ruinas estas. ¿Puedo hacer parkour para subir? No parece. ¿No nos han hecho nada malo los pájaros? Han venido a por mí cuatro contra uno, porque ya digo, Rain estaba rascándose las pelotas con la movida esa. Pero es que hay un objeto, mira el mono gigante. Que tiene nivel 100.000 millones. Y este de día no desevoluciona. Podrían dar experiencia, además hay un objeto que tienen al lado. ¡Zebras! ¡Zebras ponis! ¡Unicornios! ¡Unicornios cebras! Matémoslo. ¡My little ponyo! ¡A morirse! Al mono no me voy a acercar demasiado. Pero matar ponis ya lo creo que sí. ¿Dónde están? Tú, Bambi, ven aquí. Pony de las praderas. ¡Canheads! ¡Esperar! ¡No! ¡Nos podemos hacer esto! ¡No! ¡No! ¡Pel golpe! ¡No! ¡Sí! ¡Los años! Oh, fantástico, lo ha derribado por fin Alguna vez hasta lo intenta derribar a las cosas Tengo que matar a cinco ponios de las praderas, pues ya está Bambi, te vas a cagar Voy a matar a tu padre, a tu madre, a tus tíos Y a ser posible a tu abuelo o abuela Pero el caso es dejarle sin nada de familia Tengo que hacer lo que sea mucho más Mucho más terrible Que la propia película de Bambi En Bambi solo murió la madre Ahora le vamos a dejar sin familia, pero de ningún tipo Todos muertos Habrán crías, he matado yo a una cría A lo mejor he matado a Bambi primero Y ahora no es consciente de que estoy matando a toda su familia Pero da igual, la satisfacción personal Por lo menos Va a ser la misma Me ha quitado vida el estúpido pony Está muerto En vestida total A la... No He cambiado el futuro, pero es que ya lo había... Si es que ya lo había pinchado Es que le había pinchado ya, estaba muerto Pero bueno El número de combate puede dar hasta 8 artes Si he aprendido más tendrás que retener el menú Puedo, no solo puedo usar cierto número de artes Y he matado a dos ponis de estos Y aún tengo que matar a un bicho de estos Otro mosquito se interpone en mi camino Guantes de piel Fantástico Y piel mullida A lo mejor tengo ya algo mejor Pero tengo que cambiar de inventario cada vez El ojo de las sombras Así bajan de ir hacia ti Lo sé, además creo que me da más... Más ataque Se me olvida usarlo Eh... Coge unos guantes Tal vez sean hasta buenos No lo son Son un poco mierdas Eh... Se vende Pony cebra Eh... ¿Qué he estado haciendo aquí así? Matar ponis Cebras Ponis Y me gustaría continuar haciéndolo Solo... Por si acaso Pero tendré que encontrar otra manada, eh Ya no hay más Los he matado literalmente a todos Pero necesito matar tres... Dos o tres más Y eso es agua Y eso es la misión definitivamente Bonitas ruinas, por cierto, pero... Quiero matar más cebras ponis Son entretenidas de matar Son bastante... Ah, vale Pensé a piedra Pensé a algún enemigo Es bastante satisfactorio Mira, aquí tenemos más Fabuloso Ojalá se pudiera decir a los enemigos Que a los aliados Quiero decir Qué técnicas utilizar con más Asiduidad Utilizar más veces Está rascando No podía No podía hacer las otras combinadas No tiene más importancia tampoco Hay dos cebras Hay tres cebras De hecho Ataque combinado Derribar a la cebra Ataque derribado a la cebra Por favor Derribame a la cebra Buen trabajo Ponen la zancarilla a la cebra Esto nos hará la victoria Me va a hacer la carga, eh Desangramiento No voy a estar aquí Para que me lo haga O sea, ouch Yuju, me he cubierto De alguna forma Soy un tío guay Muévete ya, pesado Ahora sonido Una tercera cebra A la fiesta Yo me quedaré lejos Y ya está Cebra, sufre No me mires Me está mirando la cebra Me va a hacer la carga Contra mí No Desangramiento Lo puedo hacer Donde le saca de los huevos No me parece gusto Que te den Me voy No hagas cosas de hacer Gracias Buf Vale Jajos de puta Pegan Tienen un nivel menos que yo Ya son fuertecillos Si hubiera matado menos gente Antes tendrían más nivel que yo Y creo que me falta matar una cebra Pero antes de nada Curarme la vida Y segundo Las habilidades me han dicho Que debo tener más de 6 Más de 8 Las que me han dicho Que pueda tener Y por yo quiero decir Rain Rain tiene barrera certera ¿Barrera certera? ¿Qué hace? Gran cantidad de daño Suena bien Puedo quitarme alguna de estas Que use menos Esta desbufa Golpe de martillo Hace que vayan a por él El muro Honestamente Cuando lo hace él Pues distrae a los enemigos Un poco Y es útil Creo que voy a quitar acoso Porque al fin y al cabo El golpe de martillo Ya le da como un poco de acoso Paso de acoso No No quiero subirlo de nivel Quiero equiparlo ¿Cómo lo equipo? No Seleccionar posición Lo he visto ya Barrera certera Aquí Fantástico Y puede que lo suba de nivel Que se me está olvidando Subir de nivel Las habilidades también Primero yo Me gusta el filón de antes Honestamente Y creo que puedo subir también La monada Y tenía que haberlo hecho antes Y la barrera la tengo que subir Porque que demonios O sea La voy a usar bastante Y por ahora creo que no voy a poder subir Nada más Rain El ataque nuevo Es nuevo Así que hay que subirlo de nivel Solo porque sí Y el ataque de dar vueltas Si lo usaras más Me gustaría ¿Sabes? Es que está cheto O sea Cuando hay grupos Va a ser útil Creo que ya no ¿Puedo subir? El arte esta principal No puedo Me quedan 300 Golpe de martillo Lo podría subir Pero a lo mejor lo cambio después La espiral ya la he subido No la puedo subir más De hecho Doma No tengo Va pues Me lo guardo para luego Lo malo fin del ambiente Es que tiene mucha área Y llama la atención En los inmersos Lo que golpea Ya pero puede Pero tengo el otro Que llame la atención también Y tengo lo del ojo este Que me quita la atención Lo que pasa es que Tengo que usarlo Lo primero prácticamente De hecho Lo voy a usar ya Pero intentaría Lo defensivo a ser posible Porque Me pegan bastante Con la barrera Se puede evitar Que me quite un poco más de vida Un poco Que no funciona Pero bueno Ouch He fallado Bien La misión hecha Y me han dado recompensa Y todo Poco a poco Estamos Consiguiendo aumentar Nuestra Nuestra saca Estamos llevándonos la pasta Y voy a hacer la misión ya de una vez Ahora en serio Vamos a hacer la misión Vamos al lago este En el que seguramente No haya pasado nada Hace 20 minutos ya Por lo menos Y el tío esté más muerto que nada Pero Ahora que está muerto El coche se queda sin dueño Así que ha sido como Uy le quisimos ayudar Y se murió El coche ya se quedó sin dueño Entonces Utilizamos la norma De que el primero que lo ve Para él Vale Esos tíos van a ser Interesantes Hola Aquí no hay nadie Hola Me van a tener que ver por historia Qué lástima Ya los he visto ya Pero quería hacer como que no Somos los puñeteros héroes Y por eso somos estúpidos Nos metemos en medio Es una piedra desde lejos Llamar la atención Hacer ruido desde lejos Que se dejen del chiquillo Pero no os metéis Contra dos bichos Que se llaman Armox furioso Suena Furioso ¿Por qué me estáis mirando Nada más que a mí Si yo no os he hecho nada? Uy el otro está bien de vida No quitan tanto Me he enfrentado contra ponis Más poderosos Ahora es cuando Ataque combinado Hay que derribar a este bicho No huyas de mi cámara Quiero verte No han sido tan difíciles Me he enfrentado a dodos Mafiosos que quitaban más vida Arreglalo Y regánalo Te hemos salvado la vida Nos debes un coche por lo menos Con ametralladora Regalame esta mierda You save my skin My buggy short circuited And then there were those monsters And Well Thanks I fix the circuit But it's out of ether Change the cylinder And it will be as good as new I think it's time for the introductions I'm Ryan East Hulk Pleased to meet you Oh Hi I'm Juju Vale Vamos a otra ciudad Antes que a la ciudad 9, 6 ¿Cómo se llame? Vaya, pensaba que estaba más cerca Me habían engañado Tengo un invitado Tengo un chiquillo ¿Chiquillo? Me ponía invitados pero no lo veo ¿Estás por aquí, chiquillo? Será cosa de la historia Estúpidos dodos Me vengaré de los dodos Pronto Podría seguir el obelisco Podría seguir el indicador De donde tengo que ir Pero bueno Chicos, un poco inquietante Un poquito Nada Voy a coleccionar todas las mierdas Que valen pasta Y voy a la ciudad esa Pero pensaba que decían que estaban súper cerca La ciudad está súper guay Joder, mono Deja de ser inquietante Y aparecer por las tinieblas Que no te he visto Más ponicebras Pero iré a donde me dicen Supongo Voy a ver si avanzamos un poco En la historia Y podemos ya, digo Pero ¿Por qué no vamos en el coche? Ahora que lo pienso Ah, no tiene cilindro De no sé qué Es verdad Pero podemos tener un momento cerca del lago Vamos a ver si podemos Hay que intentar tener todos los momentos Posibles Rain Prepárate para tener una cita Espectacular Nos daremos la mano Miraremos al atardecer Y se suponía que el momento íntimo A Valestaki Y ahí tienen un Un no enro Vamos ¿Cómo se tiene un momento? Quiero tener un momento Ataque momento No podemos tener un momento Pero me voy a tirar al lago De todas formas Al oasis Porque hay cosas que coger Y quiero coger las cosas De coger Tengo mucho nivel Tampoco es tanto nivel Como mucho puedo tener dos niveles más A lo mejor De lo que debería tener aquí He farmeado bastante Pero aún así Lo natural es que cuando ves La primera vez que juegas a un juego RPG A todos los enemigos que ves Los intentas matar Hasta cierto punto No he matado mucho más De lo que tenía que matar De lo que Se esperaba el juego Además los enemigos Tienen un nivel o dos menos que yo O sea No tengo tanto Tanto nivel Exagerados de la vida Buenas ¿Por qué tienes el nombre en rojo? ¿Y por qué tendré que Desarrollar Un odio irrazonable Hacia ti? ¿Por qué tienes nivel 77? ¿De noche los magos Se vuelven Los armox estos Se vuelven Súper poderosos? ¿O es uno especial? Por la noche parece que la gente Es más violenta No sé Imaginaciones mías Obelisco Súper especial Del infierno Y coger Y ir para acá Coger todas las cosas Objetos gratis Son gratis Tubérculo Hay más Ponice... ¡Eh! ¡Momento! ¡No sois ponicebras! ¿Qué sois? ¡Ah! Sois lobos de estos Que tengo que matar Vale Pues matar Si sale en rojo te da más de 5 niveles Ya, pero me llevan Como 300 niveles No es ni medio justo Buen perro Tengo que matar un par más Ya que estoy Por el bosque este Los iré matando ¡Hola! Me han oracionado que me ha matado a toda tu familia También Y uno más Para asegurar ¿Cuál es el nivel máximo del juego? Yo imaginaba que sería 100 Pero a lo mejor es más ¡Uh! ¿Hormigas? Formi ¿Quién sabe? Me mandan a matar muchas cosas raras Tal vez os tengo que matar Me atacan hormigas Tengo que utilizar la barrera Evidentemente Me dan miedito No, ya está Casco de cazador Tal vez ya está bueno Seguir equipándome cosas al azar Tiene buena defensa Tal vez le venga mejor al otro Estupendo No cambies el estilo Molaría que todas esas modas Estuvieran en diseño distinto Pero sería mucho a lo mejor Porque tiene que haber 100 millones No tenía misión de matar hormigas ¿Verdad? Las he matado solamente por deporte Necesito un perro lobo más ¿Y qué hace el tío este Caminando por el...? ¿Qué haces? ¿Te has perdido? Me alegro de que Yuyo esté bien Nuestro acampamento está al sur Junto al lago Allí podéis descansar Yo no quiero descansar Quiero matar un lobo más Que me han pedido Alguien desconocido que lo mate ¿Zorricornio? Se llama literalmente Zorricornio Perdona, espérate Estaba extrañado con tu nombre Es una zarigüella Bueno, Zorricornio No, Zorricornio Pero vamos, lo mismo Da que da lo mismo Usar barrera Porque si toda la peces es buena Ha soltado una buena recompensa La zarigüella Que es tal de... Zarigüella Dame buenas recompensas Por ahora Es por un puntiagudo Bla, 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 bla Me falta un lobo Y esperaba que estuviera por aquí cerca Pero no lo parece Espero encontrarme alguno por el camino Seguiréis matando a Zorricornios De estos Arreglado Pero me gustaría matar un... Luego volveré para acá seguro O sea que tampoco pasa nada Eh, quieto Misión ¿Por qué estáis tan tranquilamente por aquí fuera? Me gustaría ir con vosotros El otro día había una sombra en las llanuras De ante una tormenta La sombra se dirigió entonces a la laguna de Raguel No tiene... Vieres O sea que Si era un monstruo la cosa ha pintado muy mal Podéis hacer algo Podemos sentirlo Dardo blanco Suena... Suena lobo así grande Y guay Nunca había visto un monstruo tan inmenso Hacedme el favor de tener cuidado Claro que sí, sin problemas Tendrás más misiones Y nos ha subido la amistad Porque sí Decir sí Definitivamente vamos a matar a todo lo que nos digas Hace tiempo vi más monstruos, monstruos, monstruos Matar monstruos Vale Es que lo siento Es que siempre me va a decir Matar todas las cosas de matar Si es que... Tienen 100 millones de líneas de diálogo Que son Mátame a esto o a esto otro ¿Eso es una libérula? ¿Quieres matar a una libérula? Nunca he matado a una libérula Creo que nunca he matado a una libérula Baja para acá No huyas Está demasiado alta No podemos hacer nada Agita el puño Ahora has bajado Estupendo Me siento estupendo A matar a una libérula Ahora sí ¿Algún lobo por la vecindad? Lobos Más libérulas estúpidas Nada Supongo que tendré que matar al lobo otro día Saldrán por la noche seguramente solos Tendría sentido Sintámoslo hasta el lago Y más misiones ¿Qué quieres que mates? ¿Y tú qué quieres que mate? Todo el mundo se... ¡Oh! Quiero llevar ese vehículo Tiene que poderse llevar Él era parecida grande Hola enfermera Es amor Deja de tener flashbacks con todo No eres suficientemente protagonista Para salir del campamento O sí lo es Parece NPC No parece protagonista El tío La tía sí parece NPC O sea Personaje Hola Tengo un agujero en mi vida amorosa Espacio personal Puedo ser lo que quieras que sea Fantástico Ya tenemos algo que hacer Fabuloso Te he dicho Alguna vez Nena Que Tengo un agujero amoroso en mi vida ahora Y estoy dispuesta a probar cosas nuevas A lo mejor Una especie de Latina Con piel oscura Es mejor que la rubia De ojos azules que tenía antes Por probar cosas nuevas ¿No? Porque Estoy dispuesto a innovar Las cosas ¡Oh! Probar cosas nuevas siempre Ya digo Es la chispa de la vida Y hay que tener un poco de variedad Buenos días He perdido el único recuerdo que tenía De mis juntos amigos Se trata de Conseguir cosas al azar En sitios Al azar Y te pago dinero O sea que bien Maravilloso Has perdido más cosas Las lentillas ¿No? Un botón de una camisa Cordones de los zapatos No Vale Solo tenía una cosa A lo mejor era importante y todo Pero no podemos tener un momento aquí O sea que Seguramente cuando tengamos a la tía nueva Tengamos múltiples momentos íntimos Aquí Pero por ahora no podemos tenerlos Pero Tenemos que forjar una nueva relación Con muchos momentos íntimos Coño Un Yoda Hola Yoda Mamapón y papapón Aún no haber vuelto Cuando ellos regresan Wow Wow Porque todos Te hago la colada Algo de comer Traigo las zapatillas El periódico del día Anda Mira tú lo bien que hoy nos vais a venir Tenéis cara de tontos Así que haces cosas por nosotros Nos han robado la ropa Que colgamos en el tendredero No he dicho lo de la colada Iba a decir la colada también Y fíjate que hubiera acertado La cosa no pinta nada bien Necesitamos esa ropa Aquí nadie tiene mucha ropa Nosotros tampoco Siempre llevamos la misma Bueno nos la vamos cambiando Según matamos a enemigos Pero Así que ya os podéis imaginar La gracia que nos ha hecho esto Pero creo que Sé quienes son los culpables Ha sido Rain Si me van a ser los culpables ¿Por qué no viese a buscarlos? ¿Y a quién queréis que enviemos? Ah no Lo he dicho yo Una de las frases ¿Y a quién queréis que enviemos? Este campamento está lleno de niños y viejos Los pocos adultos que hay Son bastante cobardes ¿Fueron esos tucanes? ¿Me cago en los tucanes? Estoy Estoy en el caso O sea Ha contratado usted un detective Recuperaré su mierda de ropa Ellos no necesitan las ropas para nada Pero son muy astutos Es una trampa Saben que los humanos Irán a buscarlas Es Es la encerrona Es la encerrona El objeto que hay en la encerrona Es el objeto de este tío Estoy seguro de ello El nido de tucanes Es donde me atacan los cuatro desgraciados Tiene el nido del noroeste ¿El noroeste? Ah entonces a lo mejor no es el nido que yo pensaba Bien dicho Zul Somos los mejores Los números uno y todo eso La colada La ropa ¿No? ¿Comida? Nos escapamos con lo puesto No hayamos ni una misa muda Así que no se puede estar Es antihigiénico Ojalá podamos hacernos Con unas cuantas prendas nuevas Todo va de ropa aquí Materiales para confeccionar ropa A lo mejor tengo ya los materiales Hace años que no había delegado en nadie Pero a mi edad Esperaré a que regreséis Vaya Un mercader no ponme contuna Hace una historia muy rara Decía que nunca enfermaba Porque tenía un amuleto Una muela del juicio Si no recuerdo mal Nos vendría de perlas algo así Podrías ir a buscar muelas del juicio ¿En serio? Tengo una Rain supongo que tendrá otra Si se nos une como se llame Podemos a lo mejor arrancarle la suya Y ya tenemos tres Es así como funciona ¿no? Buenos días Mercader ¿Tienes alguna cosa? Hola Spoiler de qué arma va a utilizar La nueva personaje Utiliza Es un rifle de francotirador Parece un rifle de francotirador totalmente Ya volveré enseguida Cuando tengamos algún tipo de conversación Súper importante Y la gente se nos una ¿Molesto? No Vale Fantástico Me han dado una relación con ella ¡Hola! Yoda Con cabeza de seta Pama tuvo mucho susto Durante ataque Mecon a Colonia 6 Pama triste Porque nadie ha ayudado a Mama Pony Papapona a escapar Tiene pinta de triste O sea Parece triste Tiene pinta de triste Pero luego alguien le dio el gorro este de Super Mario Y se puso súper contenta O sea que Fantástico ¿Dónde tenemos que ir? ¿Aquí? ¿A la tela? ¿No? Por aquí Madre mía Estoy ciego Buenas ¿Podemos estar en un momento? No podemos estar en ningún momento Pero tal vez eventualmente Yuyu Todos vivimos aquí Aunque es posible que queden supervivientes en la colonia Nuestro hogar en Colonia 6 fue atacado por los Mecon ¿Vais a escuchar lo que os tengo que decir? No Sí Por supuesto Vamos a continuar con la historia